Por empezar, muy contento de esta invitación del Instituto de Formación Docente de San Carlos para estar con ustedes. Lo que yo voy a hacer tiene mucho que ver con mi trabajo cotidiano. Yo trabajo básicamente en el Canal 7 y en Encuentro, asesorando los programas que tienen que ver con contenidos históricos. Y lo que voy a proponer es, de alguna manera, una suerte de intención, de aprendizaje compartido común a propósito de lo que son las imágenes y de lo que las imágenes pueden acercarnos al conocimiento y a la formación como futuros docentes. Bueno, ¿cómo impacta la imagen hoy por hoy y hace algunos años? Bueno, en todos los ámbitos, no solamente el educativo, que va a estar usted presente hoy. Bueno, ¿qué tiene de incógnita esta imagen hoy en día para atraer tanto a lo que es la sociedad? Sí, por un lado es inevitable reconocer que estamos viviendo en una época, y una época ya larga, en verdad es una progresión, pero que quizás en los últimos años tomó un impulso inaudito, en donde las imágenes se ocupan un lugar central en nuestra cultura. Realmente lo que sabemos que significa la televisión, pero por supuesto también las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la web, vivimos en un mundo que está realmente colmado de imágenes. Y me parece que, por empezar, yo diría que no hay que tener temor a la presencia tan masiva de las imágenes, no obstante sí, es interesante cómo uno puede orientarse al interior de las imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Pero fundamentalmente leerlas, entender cuáles son los sentidos que se acogen al interior de una imagen, al mismo tiempo cómo es la producción de esas imágenes, cómo intervienen y alteran sobre los sentidos y sobre la realidad misma. Me parece que en ese sentido hay una tarea muy, muy grande por hacer, en las instituciones educativas y en la sociedad en general. ¿Cómo nos damos cuenta, digamos, cuál es una buena imagen, una mala imagen, en la intencionalidad que éstas tienen, bueno, cuando salen, por supuesto, a lo que es a lo masivo? Sí, yo creo que ante todo, en verdad, es como difícil encontrar una definición de lo que es una buena o lo que es una mala imagen. Ante todo lo que hay son imágenes y, por supuesto, en esta era en donde también la imagen digital permite ser retocada una y otra vez, incluso hoy, yendo a ver una película y uno antes veía una película y sospechaba de si esto es en estudio o es en locaciones al aire libre y ahora ya no, ya está pensando también si no es todo construcción digital. Y las más de las veces es todo ya construcción digital o buena parte construcción digital. Me parece que lo más interesante es cómo uno puede seguir navegando en el mundo de las imágenes, pero a veces sabiendo que tiene una relación con lo real que no es de transparencia, que lo real es otra cosa en relación con ese mundo de las imágenes que nos lo proponen de otra forma. Si pensamos que detrás de esa imagen hay un mensaje, ¿la intención es descubrir qué mensaje nos quieren transmitir? Sí, yo creo que sí es interesantísimo, porque las imágenes portan con un sentido y ahí son clave las palabras, lo voy a decir de esta forma. Una imagen sin epígrafes, una imagen sin que alguien venga y cuente de qué se trata, nos deja desconcertados. Hay un muy buen crítico de arte que se llama John Berger, que dice que las únicas imágenes que siguen guardando el sentido enteramente son las imágenes del álbum de foto familiar. Porque en el álbum de foto familiar uno reconoce quiénes son aquellos que están en esa fotografía, incluso si no sabemos el nombre o perdimos la memoria del nombre de uno o quién es, es la identidad de uno de ellos, siempre tenemos un pariente al que acudir y que nos cuente. El problema es cuando esas imágenes pasan a perder toda conexión y anclaje con las palabras. El anclaje con la palabra es lo que le devuelve el sentido a la imagen y al mismo tiempo también lo que impide que la imagen se transforme en una herramienta perniciosa. ¿Cómo le hacemos entender a los más chiquitos de hoy a interpretar esas imágenes? Porque, bueno, están bombardeados por ellas. Yo creo que sí, están bombardeados por ellas. No obstante, en un plan un tanto optimista, me parece que los chicos trabajan con las imágenes, se relacionan con las imágenes sabiendo que se trata de construcciones que siempre tienen mucho de artificio. Con eso estoy queriendo decir que la imagen no es la transparencia de lo real, sino que la imagen es una construcción, es un artificio. Me pasa con mis hijos más chicos que ven dibujos animados absolutamente alocados, su hora de aventura, ya ni siquiera los Simpsons, pasan todo tipo de cosas, el mundo de Gamba, y francamente a mí me cuesta entender. No obstante, yo trato de pensar cuál es su relación con ese dibujo animado y ellos no buscan ninguna relación del orden de lo real. Es absolutamente de lo imaginativo. Me parece que en ese sentido es interesante lo que ocurre. No obstante, todo esto necesita una alfabetización. ¿Cómo se construye la imagen a través de Canal Encuentro? Sabemos que ha tenido un impacto muy importante, sobre todo en la cuestión y en la fase educativa. Sí, yo creo que Canal Encuentro es un canal realmente fundamental y que ha renovado buena parte de la cultura, si se quiere, pedagógica, pero también la cultura audiovisual argentina. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque mostró que las imágenes pueden estar al servicio también de la educación. Cosa que hasta Canal Encuentro no se suponía que el mundo de las imágenes iba por otro lado, que poco y nada tenía que ver con la educación, sino con el entretenimiento, con la diversión. El Canal Encuentro parece plantear, y lo plantea y lo resuelve efectivamente, que la imagen puede ser diversión y también puede ser educación. Por lo tanto, hay un mundo de construcciones alrededor de los documentales, también de las ficciones, también de los programas, incluso más, si se quiere, de pasatistas, que es fenomenal. Por otro lado, también lo que hace a la importancia que es un canal del Estado, un canal del Ministerio de Educación de la Nación, que es un canal que a los padres y también a los maestros muchas veces nos deja contentos, porque los chicos no ven más publicidad que programa, sino que no tienen ese bombardeo de publicidad, que muchas veces también es el problema.